En este humilde taller situado en la urbanización Libertad, fueron elaboradas las sandalias modelo romana que la reconocida actriz Edmund Watson lució en una visita humanitaria a Malawi. William Ulloa, el artesano que las confeccionó y creó el taller Ni Solo, nos detalla cómo vive la experiencia de ser reconocido por un famoso. Bueno, nos sentimos orgullosos y verdaderamente bastante satisfechos y alegres por saber que nuestros productos peruanos hoy están alcanzando estándares de alta calidad y poder tener una buena imagen de nuestro país y mucho más de Trujillo. Natural de la localidad de Mache asegura que empezó desde abajo, motivado por su esposa y con la ayuda de buenos amigos, quienes desde un inicio le dijeron que elaboraba calzado de calidad. Estaba un día trabajando en casa y bueno, mi esposa se atrevió a hacer un pequeño préstamo a una entidad que se llama Sinergia y bueno, el encargado de esta empresa estaba, era Patrick, ¿no? Patrick Goullard y él nos visitó a la casa por causa de este préstamo y él vio lo que estábamos nosotros haciendo y bueno, él me dijo quisiera apoyarte, ayudarte porque haces un producto bonito y de esa manera nació la idea de poder empezar este sueño, ¿no? Edma Watson dijo que usaba calzado hecho por expertos peruanos, mientras detallaba que su atuendo es elaborado respetando el medio ambiente y los derechos de las personas. Asegura que busca cuidar la salud de sus trabajadores y de sus clientes. Sobre todo esta sandalia que tenemos aquí, que es la sandalia romana, es una de las características que tiene un modelo muy sencillo, muy cómodo, con bastante confort, que le da verdaderamente la comodidad, ¿no? Para la persona que usa y nosotros mayormente estamos tratando de usar productos libres de cromo que eviten sobre todo la contaminación del medio ambiente y de esa manera también poder tener un poco más de salubridad para lo que es la gente que trabaja dentro de la empresa y las personas que lo usan también, ¿no? De esa forma. Tiene una tienda en Estados Unidos en donde además de calzado vende correas y carteras de cuero. Madden in Trujillo.